Los aventureros se adentran en una mastaba, dispuestos a encontrar valiosos tesoros. No tardan en descubrir que unos complejos engranajes bloquean cada cámara. 50 cartas de cámara, 4 cartas de tesoro, 4 mipples de explorador, 20 cubos, instrucciones en castellano, inglés, francés y alemán. Antes de empezar se localizan las cartas de entrada y de salida. Se colocan en el centro de la mesa, dejando una distancia entre ellas equivalente a 6 cartas. Se barajan las demás cartas para repartir 4 a cada uno. Se obtiene además una de tesoro. La reserva de tesoros se deja al alcance de todos. Los jugadores sitúan sus mipples sobre la carta de entrada a la mastaba e inician la partida. El turno de cada participante consta de 3 fases. El jugador en turno baja una carta de su mano para situarla sobre una o dos de la mesa, tapándolas parcialmente. En el primer turno, y puesto que no habrá cartas jugadas previamente, se coloca sobre la de entrada. Los símbolos nunca deben taparse. Tampoco pueden crearse 3 niveles de cartas. Es obligatorio que el dios de la nueva carta sea más poderoso que al menos el de una de las cartas sobre la que se sitúe. La serpiente es más fuerte que el chacal, el chacal más que el gato, y el gato más que la serpiente. Si la nueva carta se sitúa sobre otras dos, con un mismo símbolo entre ellas, obtiene un tesoro. El jugador mueve su mipple tantas casillas como equivalgan al número mostrado en la carta bajada, en la dirección que desee. No podrá pasar por cartas ocupadas por otros exploradores, ni acabar su movimiento en ellas. Tampoco podrá detenerse en la que acaba de colocar, ni pasar dos veces por la misma. Si no se cumplen las condiciones, no se mueve. Es obligatorio avanzar el número exacto. Con esta segunda condición, el resto de jugadores pierde un tesoro por cada carta que se pare a su mipple de la salida. El vencedor será quien haya reunido más tesoros. El vencedor será quien haya reunido más tesoros.